Es Jorge Cires, integrante de la Sociedad Rural de Saladillo. Jorge, buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, hay un montón de cosas para hablar sobre este tema, porque la presidenta, o mejor dicho, desde la presidencia, nos recomiendan amasar pan. Te falta pan, está muy caro, bueno, amásalo. No, la gente quiere... A ver, hay algunos que no tienen tiempo, otros que no tienen ganas. Uno está acostumbrado a ir y comprar la bolsita de pan y punto. Pero claro, la bolsita de pan vale 18, 20, 22 pesos, en algunos lugares 24. ¿Por qué pasa esto? Sí, bueno, el tema está en que el cultivo de trigo, ya desde el año 2006, las entidades agropecuarias venían anunciando que al bajar la rentabilidad del producto, es decir, el trigo es un cultivo que pasó a ser tarde económico porque se le puso retenciones, el precio no era conveniente para el productor y con el tema de la soja, que se puede hacer un doble cultivo, es decir, el productor puede hacer un trigo y después soja, lo suplantó por el cultivo de cebada, que la maltería, para hacer cerveza, pagaba un poco mejor, incluso no había dificultad para la venta, porque con el trigo no solo que el precio no era bueno, sino que había mucho inconveniente para la... para la... este... había mucho inconveniente para la venta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el productor tenía el trigo y no se podía hacer de la plata porque no había quien se lo compre. Eso fue pasando durante varios años hasta que llegamos a la cosecha pasada, donde realmente fue una de las cosechas más pobres de los últimos 120 años, creo. Ni siquiera cuando se araba con arabo mancera, se produjo tan poco trigo en la Argentina como que se produjo el año pasado. Amén de eso, bueno, los... como estaban los famosos robes de exportación y demás, que el gobierno iba dando las exportaciones según convenía exportar o no, muchos acopiadores pagaron los derechos y se le regalaron a comprar todo el trigo, que es donde está ahora. Es decir, el trigo lo tienen los exportadores. Entonces, pienso yo que con los que habría que hablar es con ellos, a lo que están haciendo con el trigo. Ahora creo que volvieron a cerrarles las exportaciones y los están obligando a vender la mercadería al mercado interno. Pero todo esto es un tema de... coincidamos o no, es netamente político, es netamente económico y es la postura que tiene el gobierno que no sé dónde quiere llevarnos porque fíjate que con la carne pasó lo mismo. Dentro de un poco te van a decir a vos, produciste el pan, produciste la carne, produciste no sé qué. Sí, vos sos especialista en radio, yo soy veterinario, soy productor agropecuario, soy especialista en hacer carne, no soy triguero, pero bueno, nosotros nos dedicamos a hacer carne. Pero también la rentabilidad, viste, el campo es un negocio, no es un... Si a vos la radio donde estás, no sé si sos de parte del integrante de los dueños o sos el empleado, pero bueno, si no te pagan un sueldo que corresponde, buscarás otro trabajo. Nosotros en el campo, desgraciadamente, tenemos la tierra que tiene un valor como recursos financieros buenísimos, si vos tenés plata y compras campo, no vas a perder el valor de la plata nunca, pero nosotros no lo tenemos como un bien, digamos, de especulación, es un bien de producción. Yo vivo de campo, no vivo de venderlo. Entonces, a vos te llega a fin de mes, todos los compromisos, para lo mejor la parte impositiva aumentó mucho, el inmobiliario rural aumentó muchísimo, incluso ahora le han puesto una cuota extraordinaria. Nosotros generalmente las partidas de los campos están fraccionadas, es decir, vos no tenés una sola partida, como por ejemplo tu casa, que tiene un inmobiliario. Yo de un campo tengo seis partidas, ¿por qué? Porque se fueron comprando de a pedacitos. Entonces me ponen como multipropietario, donde me ponen un impuesto más con tres cuotas anuales. Es decir, el sector, lamentablemente, parecería ser, a mí a veces no me da muchas ganas de hablar, pero para el ciudadano de a pie común que no llega a fin de mes con su sueldito, que uno que por ahí tiene un capital que si vos lo quisieras realizar tenés para vivir panza arriba toda tu vida, pero lo que yo tengo no está para vender, está para producir y vivir de lo que yo produzco. Y cada vez nos está contando más, y lo más triste de la historia es que hemos tenido un contexto internacional como nunca en la historia de la Argentina. Vos fijate que hace unos años atrás, para poder exportar teníamos que pagar un derecho a los países donde queríamos exportar. Y ahora, al contrario, nos estaban pidiendo carne, por favor, fíjate que hasta Paraguay está exportando más carne que en la Argentina. Sí, sí. Y bueno, y nosotros estamos acá remando en el dulce leche, como dicen amigos míos, sacándonos los ojos entre nosotros, entre los argentinos, cosa que no debería ser así. Acá habría que quitar trabas, poder exportar muchísimo, y realmente el consumo que tiene de harina en la Argentina para producir el pan, se podría subsidiar, ahí sí se podría subsidiar, porque realmente producimos nosotros 16 millones de toneladas o 15 podríamos producir, y estamos a la mitad o menos, y bueno, acá el consumo que hay en la Argentina, si se pudiera exportar es mínimo y se podría arreglar de otra manera. Pero te vuelvo a repetir, son cosas que escapan al ciudadano común, pienso yo que los políticos nuestros tendrán que empezar a pensar en producir, porque plantas frigoríficas se han cerrado más de 15 en la Argentina, importantes, y eso da mucho trabajo, mucha mano de obra. Con la molinería en este momento hay molinos que están casi cerrados porque no consiguen materia prima, y bueno, la cosa es así, ¿qué vas a hacer? Y Jorge, ¿por qué no se consigue la materia prima? Digo, vos hoy me... Bueno, por eso, perdón, yo me fui por las ramas, sí. La materia prima en este momento lo que hay no está en el campo, porque hay mucha gente que dice que el productor se acaparó el trigo. No, el productor cosecha, puede acopiar algo, pero generalmente hay compromisos que atender, vos cuando cosechas tenés que pagar o el fertilizante o la semilla, los que arriendan campo tienen que pagar el alquiler del campo, a pagarle al tipo que la cosechó, hay un montón de gastos. Entonces, generalmente es el que está esperando, la cosecha para vender, hacerse de la plata y sacar la ganancia y atender los compromisos. Así que el pequeño y mediano productor al trigo, ¿sabes qué? Lo cosechó en diciembre y lo vendió en diciembre, enero. No lo tienen. Muchos dicen, no, lo tienen en bolsones en el campo. No, no, no está en bolsones en el campo. El trigo lo tienen los exportadores, en las terminales, que es donde ahora el gobierno ha hablado con esta gente para que, digamos, lo que está para exportar, lo destinen al mercado interno. Así que el trigo está en manos de los exportadores, no de los productores. Y los exportadores hicieron... Imagínate que el trigo hoy está a 2.500 pesos, 2.400, vale más que la soja. Y en cosecha, ese trigo no había quien te lo pague 1.000 pesos. Los exportadores lo compraron a 1.000 pesos y hoy podrían llegar a venderlo a 2.500. Así que creo yo que habría que... Yo no conozco a ningún exportador como que vos puedas llamar, pero habría que llamar a la cámara de exportadores y que te expliquen a dónde está el trigo y cómo es la cosa. Claro, claro. Bien, para encontrar la solución ahí. Porque está bueno esto que hablas, ¿no? Muchas veces quizá el gobierno, en este afán de ponerse al campo como opositor o como enemigo, quiere dar a conocer esta imagen de que el trigo está, pero lo tienen en el campo y la realidad es que no. Claro, pero es una lástima. El gobierno, yo creo, yo no tengo tinte político, ni le quiero dar a esto un tinte político, ni que el gobierno tiene razón, no tiene razón. A mí lo que me molesta es enfrentar sectores que no tienen ningún sentido. La Argentina, la tradición más importante que tiene es agrícola o ganadera. Esto es como que Australia, Nueva Zelanda estuviera en contra de sus productores. Fijate que el territorio argentino, esto es hasta una cuestión de, ¿cómo te podría decir yo? De patria. Nosotros que estamos en el campo, yo en este momento, si vieras dónde estoy, estoy al lado del Arroyo Saladillo, contra la Ruta 205, una mañana fría, medio neblinosa, con vacas encerradas para trabajar. Y bueno, vamos a trabajar hasta las doce, comeremos un churrasquito al lado de la manga, al aire libre, como el peón de la obra en construcción ahí en La Plata, cuando yo estudiaba, que íbamos al comedor universitario y pasabas por la obra y sentías el olorcito de las agujas que se estaban comiendo en esa época, eran argentinos, no paraguayas como ahora. Pero bueno, yo estoy igual. Es que este es un trabajo como cualquier otro, y estamos haciendo patria. ¿Por qué? Porque estamos en el territorio, no estamos concentrados en las grandes capitales. Esto es un tema de soberanía. Yo siempre digo, si vos en el campo no tenés un chancho, una oveja, no sé, no hay necesidad de que esté nadie viviendo en el campo, ¿por qué? Porque ese animal, si hay animales, precisan que se les dé agua, que se les corra un eléctrico para que coman. Necesitás estar, es como en tu casa. Vos tenés un perro, y cuando te vas de vacaciones tenés que ver qué hacés con el perro. Exactamente. Y no tenés perro, le echás a llevar el departamento, y Santa Pascua, te va donde sea y listo. Claro. Entonces, es un tema hasta de soberanía, mantenemos, fíjate que los grandes estados hacen lo imposible por mantener a los productores agropecuarios en el campo. En España, en Italia, le dan subsidio para que no siembren, pero que se queden. Bien, bien. Para mantener, aunque sea el pasto cortado y las casas en condiciones. Bien, está. Andás por el interior y realmente ves taperas que las están volteando las hormigas y los peludos, y por otro lado ves que no hay mucha gente que no tiene ni siquiera un techo donde vivir. Exacto, exacto. Ahora, andás a tener una persona de campo a trabajar. Es imposible. ¿Por qué? Porque la rentabilidad baja que tiene el sector, y yo te hablo del mediano pequeño, no te hablo de una escala de pool de siembra, de 300.000 hectáreas, te hablo de un tipo que trabaja 200, 300 hectáreas, 150. Bien. Jorge, te agradezco la comunicación, te pido disculpas que no podemos extendernos mucho más, es una cuestión de tiempo de radio, pero está clarísimo el mensaje, y además dejar en claro esto, que no son ustedes los que han acopiado el trigo. Para nosotros, ¿sabes qué? Somos el pato de la boda acá. Bien, exacto. Te mando un saludo grande, Jorge. Te agradezco mucho la llamada. Por favor, hasta luego. Chao.